¿Cómo se le dice a un pollo, este, soldado, acuático, marino y astronauta? No sé. ¿No? ¿No sabes? Pues yo tampoco. No, no te vas a volver comediante. ¿Cómo que se va, prima, sin despedirse? Despídase bien, prima. ¿Qué pasó, prima? Pues si quieres que me vaya. ¡Ah! ¿Qué pasó, prima? ¿Cómo que...? Vámonos directamente, muchachos. Vámonos a ir a FNAF. En VR. Todos los VTubers andan en bolas privilegios de ser VTuber. Yo no, yo soy jo... ¡Hola, madre! ¡Espérate, güey! No sé cómo funciona. Ahorita voy a entender cómo funciona esta cosa. Quería grabar un mensaje para ayudarte a instalarte en tu primera noche. Va, dime. Va. Estás terminando tu última semana. Abrumador. No, no, no. No hay nada. Ok, ok. No me preocupo. Mi primera... Superar mi primera semana. ¿A qué te refieres? No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que era la chamba y yo me enamoré. Espérate. Los daños o una muerte se cubre. ¿Grada un informe? A la madre. ¿Cómo la gente muere muy seguido aquí o qué? Sí. Es increíble que el puerco humano pueda vivir sin el lóbulo frontal, ¿sabes? ¿What? ¡Banda, yo no sé jugar esto! Ya se trabó. ¡Banda, no sirve! Está trabado, banda. No sirve. A ver, vamos a intentarlo otra vez, ¿ok? ¡Ay, a la verga! ¡Ay! ¡Ay, a la verga! Me va a cerrar a la verga todo esto. Me voy a asustar bien, cabrón. ¡Ah! Mejor me trabo para no asustarme. La PC no aguanta, posiblemente. Pero ahorita voy a checar. ¿Cuál es su procesador? El más ching*** que te imagines a la madre. Estoy cansado, jefe. No, no funciona. ¡Ching***, sí funciona! Problema resuelto. Yo no quería que funcionara. Yo no quería que funcionara porque me da miedo esta ching***era. ¡Ching***! Y uno nuevo empieza. ¡Ching***, ching***, 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 sí funciona este p*** juego. Me voy a asustar bien cabrón y voy a andar gritando. Ya, dale, pues. Ya, ya voy a jugar, pues. Voy a jugar su juego peorro, ya. Ya, no me llames más. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Oh! 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 ¿Qué hice? No sé qué hacer. Es que no sé qué hacer, banda. No puedo. Me da mucha... ¿Qué está sonando? ¿Por qué está sonando eso? No sé qué hacer, banda. Yo no he jugado nunca a esto. No sé qué se hace. ¿Por qué está viendo? No sé qué hacer. Espérate. La cámara de la cocina. ¿Cómo la arreglo? Ya. Ya, no. Ya, ya. Ya no juego, güey. Se acabó. Aquí ya no está el Freddy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ch**o! ¡Esto fue suyo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me asusté! ¿Puedo tenerla cerrada todo el rato para sentirme a gusto? ¡No la puedo dejar abierta! Tío, no la puedo dejar cerrada todo el rato. ¡Hola! No se ve nada. ¡Oh! 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 ¡Déjame en paz! ¡Pasé! ¡No pasé! ¿Qué está pasando? Bueno, eso no me asustó nada, eh. Me tengo que acostumbrar, ni modo, va Eso te pasa por dejar las puertas cerradas Pues entonces, ¿qué hago? ¿Cómo funciona este fucking juego? Uno, dos, tres, tamarindo Son tres nada más El Freddy La Betty Y el Boo No está acá tampoco, no está acá tampoco Ahora está acá Está lejos Todavía está aquí, güey O sea, ¿le dejo esta madre prendida? No me gusta ese sonido Ok Queda 39% banda ¡No me hagan ruidos! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Juego ganado! Recoger premio Ah, cierto Es más difícil, supongo, ¿no? La segunda noche ¡Ja, ja, ja! ¡Siga! ¡Por supuesto que sí! ¡Aaah! Así que no me podía salir No sé quién es Foxy Pero Ya me dio un p***o susto de mi vida, güey Ya no siento seguridad, banda ¡Ah! ¡A la madre! ¡¿Por qué está ahí?! ¡28%! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Holy sh... ¡No! ¡No! Ya se me acabó el tiempo, banda ¡Aaah! ¡Aaah! Me la gasté Por tener miedo Síganle manteniendo las puertas cerradas Pues es que se me va a salir el aire acondicionado Soy malísimo para estas cosas, banda No puedo mantenerme tranquilo Bajo esta presión tan intensa Así los tengo checados a ambos, mira ¡Me asustaste, peludo! Un poquito más, banda, un poquito más Una cinco ¡Sí! Estuvo cerca, banda Estuvo muy cerca ¡Vamos! Me da un ch... de miedo, banda En serio, no saben cuánto miedo me da este pedo Necesito saber dónde viene Ok ¡Listo! ¡Sí! ¡A huevo, banda! Cuarta noche, banda Cuarta noche Debe de aparecer acá, si no está aquí No, sí está aquí Ok, aquí tengo a este man Sí, se pone ahí Aquí está ¡Ah! ¡Ah, ching... ¡Ah! Se estuvo cerca, güey Casi llegaba ¡Shit! ¡Ah, el Foxy! No lo chequé, debí haberlo checado ¡Ah, la madre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡What the fuck was that?! ¡El sonido ese! ¡Ah! ¡Me tardé! No pude, no pude, no pude ni reaccionar ninguna No sé qué pasó Alguna de esas debería haber... ¿De dónde salió? Seguramente se quedó aquí Hizo ruido, pero cuando yo hablé ¡Ch... 25% banda! Tengo dos Que aparecen a cada rato Por acá ¡No se cierran! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Se quedaban mucho rato ahí, banda Se quedaban mucho, mucho rato ¡Ah! ¿Les puedo aventar esto al menos? Ya se está moviendo Seguramente se va a ir a la cámara 7 Madre, están todos aquí, güey Man Están ¡Están todos! ¡No puedo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ahí estaba! ¡Wey! ¿Por qué no puedo esta? ¿Dónde está el Freddy Mercury? Acá está 0% ¡Ah! ¡No llego! Hago lo que puedo, banda Hago lo que puedo ¡Ja, ja, ja! Tengo que conseguir el La cuarta noche, banda Tengo que conseguirla No voy a caer ¿Dónde estás, Freddy? Le puedes mandar un saludo a mi madre Lo siento, estoy ocupado Tratando de sobrevivir Sus necesidades no son problema ¡Ah! ¡Ch... ¡Ah! ¡Estaba muy cerca! Este es Freddy, ¿no? Ahí está, Freddy ¿Qué onda, Freddy? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Espero que estés bien Yo estoy tratando de sobrevivir Pero tú Eres el único Que se las ha arreglado Para matarme Una y otra vez Así que te tengo Que tener vigilado Bien ¿Dónde estás, Freddy? Freddy Muy bien, Freddy Somos tú y yo Maldito No me vas a confundir Con esos soniditos Te tengo Vigilado ¡Wey! ¡No era ese! ¡No era ese! ¡Chico! ¿A poco sí lo tenía vigilado? Pues ahí lo tenía en la cámara No sé qué pasó ¡Este es Freddy, ¿no? ¡No! ¡Este es Freddy! ¡Este es Bonnie! ¡Ah, no! ¡Este es Freddy! ¡Oh! ¡Este es Bonnie! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Este! ¡Oh! Ok, ok Ya entiendo Entonces Este es el azul Y este es el ¡Ah! Es que no se ven los colores, banda Este es el que tengo que mantener Vigilado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Ya no está aquí Ya no lo encuentro Va, lo tengo Ok, este es el bueno Este es el El vato que tengo que andar Vigilando Ya lo perdí ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Se me acabó! ¡Ah! ¡Miercoles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salvado! ¡A la madre! Debe ser por la Virgen de Guadalupe Logré todo Lo logré, banda Lo logré ¿Qué pasa si hago esto? ¡Ah! ¡Quinta noche! Es un agregado Le damos a culo No, ya, ya, ya Eh, primero complete el primero Que el segundo tiene Diferentes mecánicas Pues ya complete el primero, ¿no? ¿O tengo que hacer La, la, quinta noche? ¡Tengo que hacer La quinta noche! ¡Son cinco noches! ¡Ah! ¡No mames! Por algo es cinco noches Con Alfredo ¡Ah! ¡Qué pendejo! Es cierto ¡Five nights! Cinco noches Y no hice la quinta noche ¡Chin! Una vergüenza Para la naturaleza Banda Voy a poder, ¿ok? Esta vez sí voy a poder Va a ser más sencillo Ya, ya tengo Una mentalidad de ganador Ahora ¡A la! ¡Oh! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¿Qué está pasando, Dr. García? ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Ey, wey! ¡Me asustas, perro! Ya morí, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo! ¿Cómo? ¿Cómo voy a pasar esto, man? ¡No, quiero No, quiero Ok, ok Aquí está Ok Va, ya no lo encuentro ¿Dónde está? ¡Oh, la madre! Está aquí a un lado de mí, man Está aquí a un lado de mí ¡Se me fue la luz! ¡Esto me pasa por vivir en Latinoamérica! ¡Sáqueme de Latinoamérica! Hola, ¿qué tal? Supongo que no quieres jugar ¡Ah! ¡Pam, pam, pam, pam! Vamos a hacer tu ruido Aquí está Ya lo tengo Ahí está Escucho los pasos a la derecha ¡Ojo! Lo sabía Este man Ya se me fue 4, 3% No me alcanza Son las 4 de la mañana, banda ¡No puedo! ¡La batería! ¿Cuándo? O sea, si está aquí ¿Puedo abrir la puerta? ¿No, verdad? ¿O sí? Sí puedo ¡Es lo que no sé! ¡No! ¿Cómo pongo el modo ahorro de batería? Mira, te voy a ahorrar el tiempo Ah Deja de cambiar las cámaras a lo desgraciado ¿Esto también? ¿Gasta batería? Focos ahor... Hombre, mejor voy a usar focos ahorradores Yo tengo unos 2, 3 aquí en mi casa Focos ahorradores de los buenos Cala boca Te estoy viendo, perro Te tengo Tengo bueno Tengo buen tiempo, ¿no? Tengo buena batería 58 Si se puede Si se puede Si se puede Te tengo, perro Te tengo en la mira Hay ruidos a mi derecha Obviamente algo está caminando Debería estar yo solo Pero lo ignoro No pasa nada No sé dónde está ¡Vamos! ¡Aparécete! ¡Aaah! ¡Rayos! Debería haberla cerrado No me dio tiempo Bien puede estar aquí, ¿no? ¿No? ¡Uy! ¡A la madre! Me asusté Es este Ok, ya lo tengo Ya se me fue Ok, ahí viene este Ya se movió Aquí está Lo tengo Y está detrás Mira, es que no se ve ¡Ay! Se me apagó la luz otra vez Apaga el ventilador ¿Cuál ventilador? El ventilador ¿Cómo lo apago? No ma... Todo este rato Todo este rato Tú me has quitado la luz Yo que soy Tiene calor No ma... Ay, me asustaste Babosa Ay, babosa Me asustas Burra Va a atacar este Foxy Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Que le vaya bien Ch... Madre Toma Ya no está aquí ¿A dónde se fue? Acá está Va ¿Cómo tal, muchacho? ¡Wey! ¡Aquí estás! ¡Wey! ¡Acá estás atrás! ¿Qué estás haciendo aquí? Tú estás acá ¡Mira, güey! ¡No mames! No se... Ah, no, no eres tú Sí es cierto Me confundí de pe... Disculpa Es que yo veo un pe... Por acá Veo otro pe... Por acá Y... Me confundo ¡Que! Deja de llamarme No quiero cambiarme en Movistar Y tú te apagas Y tú te haces la ch... ¡Ada! Tú te pones tan bien ¡Uy! ¿Quién más? ¡Toma! ¿Quién más? ¡Toma! 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 Se movió Aquí está Y tú también A la ver... ¡También! ¡Uy! Se van todos a la ver... ¿Quién más falta? ¡Oye! ¡La madre! ¡Me asustaste! ¡Vaposa! ¡Me asustas! ¡Burra! ¡Ya se me acaba el tiempo! ¡Aaah! ¡Voy! ¡Aaah! ¡Pinches! ¡Banda! ¡No alcanza para nada! ¡Ya apáguenla! Se movió Está aquí Eso se gasta 58% Dos de la mañana Aquí sigue esta morra Esta chica ¿Lo tengo? ¿Viene chica por la derecha? ¡Me la cojo! ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! ¡No hay por la izquierda! ¡Pum! ¡Movimiento! ¡Pum! ¡Movimiento! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo! ¡Se mueve! ¿No pasa nada? ¿Aquí tengo a alguien? No, no tengo a nadie 11% ¡Man! ¿No? ¡Man! ¡Man! ¡6%! ¿Viene este man? ¿Viene el Freddy? ¿Digo el Foxy? ¡Dame tiempo, man! ¡Dame tiempo, por favor! ¡Aaah! ¡Dame tiempo! ¡Dame tiempo, por favor! ¡Eran segundos! ¡Eran segundos! ¡Aaah! ¡Man! Esa siento que estuvo muy cerca Y es que aquí el hijo de... El... Tire... Del Freddy No, no, no me dejaba en paz Va Pa, pa Te mando la ching... Apago esta madre Pongo la cámara en uno Tiro esto Tiro esto Tiro esto Tiro esto Y ahora checo A Freddy Se ha movido Se ha movido Chica No, no se ha movido El chica Aquí viene a atacar este man 73% ¿Quién es? Bonnie Dale, pásale Pásale, pásale No me interesa Aquí está Mira, aquí tengo a Bonnie Aquí tengo a chica Soy encerrado No le muevo a nada 2 de la mañana 52% 38% 3 de la mañana Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 4 de la mañana 22% ¿No hay sonido para que se mueva el pinche Freddy este? Dame tiempo, por favor, dame tiempo, man Dame tiempo Ah, shit Seduce a chica con un baile sabroso A ver, vamos a intentarlo Ahí está Bonnie Ahí está chica Ahí está el Freddy Mercury Ahí viene chica ¿Quiere que le dé un baile sensualón? ¿Está aquí? ¿No hay nadie? Perfecto 69% ¡Chico! Freddy, no te muevas, Freddy Quédate ahí ¿Qué es ese o lo meo? ¿Qué es ese o lo meo? Uy, casi me agarra el Bonnie, eh Casi me agarra Bonnie Aquí están, man Aquí están todos Aquí están todos, man Aquí están todos Aquí están todos ¿Qué es fiesto o qué? ¿Qué? ¿Se te perdió algo, Bonnie? ¿Se te perdió algo, chica? Freddy ¿Eh? ¿Se les perdió esto? ¿Eh? ¿Esto? ¿Esto se les perdió? ¿Eh? 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 ¡Oh, bueno! Me quitó bastante, eh Me quitó bastante, el hijo de... Banda 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 No revises tanto Pues es que reviso para abrir, nada más Pásame, por favor Lo hice bien, güey Pásame Salgo suficiente Y cague los putitos Hombre, ya estaba a punto, güey Ya estaba a punto Solo mira la cámara de Foxy Tomaré ese consejo Vamos a intentarlo de esta manera ahora Solamente voy a ver la cámara de Foxy Tranquilito Tranquilito No hay señales todavía Y no va a haber señales Hay que esperar a que Foxy se mueva A la cámara 7 Listo 63% Dos de la mañana Vamos, vamos, vamos Ahí viene ¡Bunny, eres tú! Ajá Pásale, amigo Pásale No te preocupes Vamos, vete de aquí ¡Bunny! ¡Bunny! Necesito que te vayas de aquí ¡Bunny! Voy a esperar a que ataque este Vamos, 9% Vamos, vamos Aguanta, aguanta batería Aguanta Aguanta batería Por favor ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! 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 ¡A huevos! ¡Holy shit! ¡Holy moly! ¿Qué me das de regalo? ¿Qué me das de regalo? ¡Hombre, un Freddy pequeño! ¡Chingando! Ya que me lo voy a llevar ¡Chingando! ¡Por poquito! ¡Por poquito, banda! ¡Oh, lo viste! Mi compa es el que salva El semestre de la última ¡Ya sé, güey! ¡Holy shit! ¡Ey! ¿Qué onda, amigo? ¡Me pasé el FNAF 1, güey! ¡Todas las noches! Siendo novato Y no haberlo jugado antes Creo que una vez Pero me generó un trauma ¡Y eso es todo, man! ¡Woo! 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 ¡A huevo! Ahora el 2 Freddy, Freddy Freddy, Five Nights at Freddy No, se llama Five Nights Easy at Freddy Así se llama Five Nights at Freddy Is this where you wanna be I just don't get it Why do you wanna stay Five Nights at Freddy IN constituy . Í E E E E E E E available Is this where you want to stay